A derecha de muchachos, bien ronchero Estas son las mañanitas que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta amigo, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la bendición ya llegó ¡Y arriba amiguitos! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños amigo Feliz cumpleaños a ti 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 Feliz cumpleaños a ti